...que pone el pecho en las calles y no se doblega con nada. De eso aprendo. Así que me van a tener que seguir bancando en la calle. ¡Muy poder! ¡Ale, ale, ale corazón! ¡Aca tenés los fines para la revolución! ¡Ale, ale, ale corazón! ¡Aca tenés los fines para la revolución!